Hoy en Draw My Life, de ratones y hombres de John Steinbeck. Es la época de la Gran Depresión y cerca del río Salinas, en California, dos trabajadores migrantes, llamados George y Lenny, van en camino a un rancho nuevo. Allí esperan encontrar trabajo y ser contratados para transportar sacos de granos en la cosecha. Viajaban dentro de un bus cuando, de repente, el conductor decidió parar y bajarlos del vehículo. Les dijo que el rancho estaba cerca y que debían caminar. Solo que la caminata resultó ser mucho más larga de lo que esperaban. George, por un lado, es pequeño, delgado, con rasgos marcados, pero ágil. En cambio, Lenny es lo contrario, con una proporción grande, ingenuo y poco inteligente. En el camino, Lenny se detiene para beber agua del río y quitar su sed. George le advierte que el agua podría estar contaminada, pero Lenny no le hace caso y continúa bebiendo. George intenta preguntarle a Lenny sobre el trabajo que van a comenzar, pero parece ser que Lenny no recuerda nada de lo que está por suceder. Entonces, George le recuerda que ambos recibieron tarjetas de trabajo de la agencia Murray y Redis. Cuando George intenta sacar las tarjetas de trabajo del bolsillo de Lenny, se encuentra con algo más. Un ratón muerto. Lenny le explica que le gusta acariciar el pelaje mientras caminan, y George se lo quita de las manos y lo lanza al río, enfadado con Lenny por su comportamiento. George le recuerda su comportamiento pasado, en especial el incidente que tuvieron en el pueblo de Width, el último lugar donde trabajaron, y le advierte que no hable en absoluto cuando se presenten frente a su nuevo jefe. Lo que sucedió fue que Lenny atacó a una mujer que llevaba un vestido rojo. El vestido le había parecido bonito y quería tocarlo. Y como resultado, la mujer lo acusó por acoso y ambos hombres se vieron en la necesidad de huir del pueblo y no ser linchados. A unas millas del rancho deciden acampar y pasar allí la noche. George envía a Lenny a buscar leña, pero cuando éste vuelve nota que sus pies están mojados, y entiende que ha ido a por el ratón del río. George se lo quita de nuevo haciendo llorar a Lenny, quien recuerda cuando su tía Clara le daba ratones para que jugase con ellos. Mientras calientan la cena, Lenny se queja de que no tienen salsa de tomate. Esto enfada mucho a George y vuelve a quejarse de tener que cuidar de Lenny. George se da cuenta del tono que ha tomado con su compañero y se disculpa. A cambio, le cuenta a Lenny su historia favorita, los planes que tienen para el futuro. Su plan consiste en que los dos dejarán de trabajar y se dedicarán a tener su propia granja, vivir de la tierra y atender a los animales. Lenny será el encargado de los conejos. Antes de dormir, George le avisa a Lenny que si llega a estar en problemas en el rancho al que se dirigen, deberá volver al sitio donde han acampado para esconderse y esperar a George. George y Lenny llegan a la casa de los peones del rancho al día siguiente. Allí conocen a Candy, un trabajador anciano que les muestra la casa. Junto a su cama, George ve un bote de veneno para piojos y teme que su cama esté infestada de ellos. Pero Candy le asegura que ese bote era del propietario anterior, que mantenía el veneno aunque no hubiese ningún insecto que matar. El jefe del rancho entra en la casa y les pide sus tarjetas de trabajo. George intenta hablar por él y por Lenny, pero el jefe nota el silencio de Lenny y le hace una serie de preguntas. Lenny intenta responder, pero no es capaz, y George le informa al jefe que no es muy inteligente. Cuando el jefe le pregunta por qué cuida de él, George le miente diciéndole que es su primo. Después entra Carly, el hijo del jefe, buscando a su padre. Se dirige de manera amenazante a Lenny, tomándolo como la oportunidad perfecta para burlarse de él. Al no encontrar a su padre, Carly sale de la casa y Candy les explica que Carly odia a los hombres más grandes por envidia, ya que su estatura es baja. Además, Candy les comenta que recientemente Carly se casó con una chica muy guapa y ahora es mucho más engreído. Pero el anciano la ve como una mujer cualquiera a la que le gusta coquetear con los trabajadores. George le advierte a Lenny mantenerse alejado de Carly, porque podría poner en peligro sus trabajos. Entonces la mujer de Carly entra en la casa y coquetea un poco con los dos hombres. Cuando se va, Lenny comenta que es una mujer guapa, mientras que George le ordena alejarse de ella. Asustado, Lenny le dice a George que quiere irse del rancho, pero George le asegura que primero deben ganar dinero para después comprar una granja y vivir su sueño. En ese momento entra Slim a la casa, se dirige a ellos y les pregunta qué tipo de trabajo saben hacer. Y luego queda impresionado por la amistad que mantienen los dos. Más tarde aparece Carson, otro de los trabajadores, y le pregunta a Slim sobre su perro, que ha tenido nueve cachorros. Slim admite que tuvo que matar a cuatro de ellos porque la madre no iba a ser capaz de cuidarlos. Carson le sugiere que Candy debería sacrificar a su perro, ya que es muy viejo y huele mal. Suena el timbre llamándolos a cenar. Pero justo antes de que George y Lenny salieran de la casa, volvió a entrar Carly. Rápido confronta a George, le pregunta dónde está su esposa y sale de la casa enfadado cuando George le responde. Al día siguiente, después de trabajar, George volvió a casa junto con Slim. Allí descubre que Slim le ha dejado a Lenny quedarse con uno de los cachorros. George le agradece a Slim y le cuenta la historia de cómo él y Lenny se conocieron. Ambos crecieron siendo vecinos y George se hizo cargo de Lenny cuando murió su tía Clara. Cuando comenzaron a viajar juntos, George aprovechaba esos momentos para jugarle bromas a Lenny. Pero después de verlo casi morir en el río, dejó de hacerlo. Ahora cuida muy bien de él, incluso cuando está en problemas, como en el incidente de Wit. En ese momento entran en la casa Carlson y Candy, discutiendo sobre el perro de Candy. Carlson le sugiere a Candy sacrificarlo porque huele muy mal, pero Candy rehúsa. Slim apoya la decisión y entonces Carlson sale un momento para disparar al animal. Slim se dirige al granero para vigilar a Lenny, que está allí jugando con el resto de los cachorros. Mientras tanto, George conversa con el resto de los trabajadores, quienes comienzan a hablar sobre mujeres, en especial la esposa de Carly. George asegura que ella traerá problemas para alguno de ellos. Entonces Carly, justo en ese momento, entra en la casa y pregunta si alguno ha visto a su esposa. Su tono cambia y se llena de celos al darse cuenta de que Slim no está dentro y vuelve a preguntar. Lenny regresa del granero y Carly se dirige hacia allí en busca de Slim. George le pregunta a Lenny si vio a Slim con la esposa de Carly, pero este responde que no. Lenny le pide a George que le repita la historia sobre la granja que ambos planeaban comprar en el futuro. Candy, quien ha estado escuchando la conversación, pregunta si este lugar existe. George le dice que sabe de un lugar cuyos dueños están desesperados por venderlo. Candy le ofrece sus ahorros a cambio de que le permitan trabajar con ellos, pues teme que por su edad pronto sea despedido. George acepta la oferta y los tres hombres llegan a un acuerdo de hacer un pago inicial por la granja, después de haber trabajado un mes. Esta conversación los llena de esperanza y felicidad de cumplir su sueño. Al escuchar voces acercándose, George les pide no contar el plan a nadie. Carly vuelve a la casa junto con Slim y le pide disculpas por haber sospechado de él. Esto causa que el resto de los trabajadores se burlen de él. Enfadado, Carly busca sacar su rabia y encuentra un objetivo fácil en Lenny, quien sonríe al pensar en los conejos. Carly golpea a Lenny y este se pone a llorar y a pedir ayuda a George. George, en lugar de ayudar a Lenny, le da permiso para defenderse. Entonces Lenny coge la mano de Carly y en un aprieto la rompe. Slim acompaña a Carly al hospital, pero antes de salir le advierte de no despedir a George y Lenny si no quiere ser el hazmerreír del rancho. Lenny se preocupa de haber hecho algo malo, pero George lo consuela diciéndole que no ha sido culpa suya. La noche siguiente, Crookes, el peón del establo, está en su habitación solo y aislado del resto del rancho. Lenny entra para hacerle compañía, pero Crookes no lo deja pasar. Le dice que, si a él no se le permite estar con el resto de trabajadores por su raza, entonces Lenny no puede entrar en su habitación. Al ver que Lenny no entiende su explicación, Crookes lo deja entrar con su cachorro. Lenny olvida la petición de George y le cuenta a Crookes sobre la granja que algún día planean comprar. Crookes no le cree y se queja del maltrato que ha recibido en su vida por ser de raza afroamericana. Crookes ve la oportunidad de molestar a Lenny y le pregunta qué haría si alguien llega a lastimar a George. Lenny se enfada con Crookes y le ordena decirle quién ha hecho daño a George. Crookes logra calmar a Lenny, pero aún así le dice que sus sueños de tener una granja son casi imposibles, que ha visto a muchos hombres con ese mismo sueño y ninguno lo ha conseguido. Entonces llega Candy al establo buscando a Lenny y decide entrar en la habitación. Crookes agradece a la compañía después de años de soledad. Candy le dice a Lenny que ha conseguido encontrar la manera de ganar dinero con los conejos y Crookes continúa menospreciando el sueño que tienen. Pero Crookes cambia de opinión al escuchar a Candy decir que están cerca de tener el dinero suficiente para comprar la granja. Crookes les ofrece sus servicios y dinero si los hombres aceptan que se una al plan. Entonces su conversación es interrumpida por la esposa de Carly. Ella pregunta por su esposo y al ver a los tres hombres intentar disimular que no lo saben, los insulta y les dice que sabe que se ha ido al pueblo con el resto de los trabajadores. Entonces se queja de su matrimonio con Carly y de la oportunidad que perdió de convertirse en estrella de cine. Luego les pregunta sobre qué le pasó exactamente a la mano de Carly y les confiesa que sabe que ha perdido una pelea y no que se ha lastimado con una máquina. Al ver los golpes en la cara de Lenny, la mujer entiende con quién tuvo la pelea Carly y felicita a Lenny coquetamente. Enfadado, Crookes ordena a la mujer que salga de la habitación, pero con un tono de amenaza ella le dice que tiene el poder de acusarlo y ordenar que lo maten. Finalmente, ella se retira al escuchar al resto de los hombres llegar al rancho, no sin antes volver a felicitar a Lenny por ganarle a Carly en una pelea. George entra en el establo buscando a Lenny y critica a Candy por hablar de la granja frente a otras personas. Cuando los hombres salen de la habitación, Crookes decide que él no quiere formar parte del plan de la granja. La tarde del domingo, Lenny está sentado en el suelo del granero acariciando el cuerpo de su cachorro muerto. Lo mató al jugar muy intensamente con él. Pero lo que más le preocupa ahora es que George se enfade con él y no le deje cuidar de los conejos de la granja, por lo que rápidamente esconde al cachorro y lo cubre con heno. Mientras esconde el cuerpo, aparece la esposa de Carly y se sienta a su lado. Lenny termina de esconder al cachorro y le dice que tenía órdenes de George de no hablar con ella. Pero la mujer le responde que no hay problema, porque los hombres están jugando afuera y no serán interrumpidos. Ella entonces le pregunta por qué le gustan tanto los animales y él le dice que lo que le agrada es tocar cosas suaves. Ella le ofrece tocar su pelo, pero él se emociona tanto que termina cogiéndolo demasiado fuerte. Al escucharla gritar, Lenny puso las manos sobre su boca y aprieta más fuerte cuando ella intenta escapar. En un instante, Lenny rompe su cuello y la deja caer. Al ver lo que ha hecho, Lenny entra en pánico. Le preocupa que George vaya a enfadarse con él, entonces esconde el cuerpo en el heno y sale del granero hacia el lugar que había acordado con George si llegaba a estar en problemas. Candy entra en el granero y al descubrir el cuerpo, llama a George. Al ver la escena, George entiende perfectamente lo que ha sucedido. Le comenta a Candy que quizás Lenny solo será encarcelado, pero este le responde que Carly se asegurará de que Lenny muera. George quiere evitar sospechas de que él tuvo algo que ver con la muerte de la mujer, entonces le informa a Candy sobre cómo anunciar la noticia. Cuando Candy cuente lo sucedido, George aparentará estar sorprendido. Candy espera que George salga del granero para informar a los trabajadores de la noticia. Cuando aparece George, Candy nota que su chaqueta está cerrada. Carly les ordena a los trabajadores buscar a Lenny y entonces llega Carson anunciando que su pistola había desaparecido. Carly culpa a Lenny por el robo y el grupo se pone a buscarlo. Mientras tanto, Lenny espera a George en el lugar donde acamparon hace unos días. A Lenny le preocupa que George no le deje cuidar de los conejos en la granja. Además, Lenny comienza a alucinar y se aparece frente a él su tía Clara, que está enfadada por haber metido a George en tantos problemas. Lenny le pide perdón a su tía y entonces aparece un conejo gigante. El conejo comienza a burlarse de él por creer que algún día podría cuidar a los conejos de la granja. Lenny se pone a llorar y el conejo le dice que George lo golpeará con un palo en cuanto llegue. Entonces George llega al sitio. Al verlo, Lenny le confiesa que hizo algo malo, pero George parece no importarle. Está callado y desganado. Aún así, Lenny le insiste que lo riña y George lo hace, pero esta vez da un discurso sin emoción y poco convincente. Lenny le pide a George que le repita la historia de los conejos y la granja que van a comprar. George comienza la historia diciéndole que la mayoría de los hombres se alejan de sus compañeros, pero ellos no, ellos permanecen juntos. De repente, a lo lejos se escuchan las voces del grupo del rancho y George le pide a Lenny que mire al río. George continúa contando la historia de la granja, pero le insiste a Lenny en mirar hacia el río. Mientras habla, abre su chaqueta y saca la pistola de Carlson. Le promete a Lenny que cuidará de los conejos y que nadie volverá a ser malo con él. Y con Lenny mirando al río, George le dispara en la cabeza, dejándolo caer al suelo. Rápido, George lanza la pistola a un lado y permanece sentado. El ruido del disparo atrae al grupo del rancho y Carlson le pregunta qué es lo que ha pasado. George les miente y les dice que peleó con Lenny por la pistola, hasta que consiguió quitársela y le disparó. Pero Slim entiende lo que realmente pasó. Se acerca a George y le asegura que tenía que hacerlo. Ayuda a George a levantarse y se lo lleva del lugar, consolándolo del dolor por la muerte de su amigo. Carlson y Carlin los miran confusos, preguntándose por qué están tan afectados. Con esto termina el resumen de ratones y hombres. Dale a like y recuerda suscribirte para más resúmenes de libros clásicos. ¡Hasta el próximo vídeo!